Muy buenas a todos gente, sean bienvenidos, yo soy Arzama y les he extraído los spoilers de la pelea de Belzebue vs Tesla y lastimosamente Tesla perdió, así que comencemos con el video. Tenemos el frame de obviamente cuando empieza el capítulo de los humanos apoyando a Tesla. Creo que la Valkiría Jack obviamente se siente presionada, Jack obviamente ahí sereno, sin moverse, sin opinar nada. Tesla dando todo lo que puede para poder alcanzar a Belzebue, para poder darle un golpe. Los científicos también como nerviosos, obviamente. Adamantino también recriminando, dudando, incluso los dioses estaban dudando en ese momento. Obviamente la pelea de esta pareja y Tesla cae. Obviamente este panel duele. Pues, obviamente no sabría decirle cómo expresarme, pero esto significa que todo se acabó aquí. Tesla dando lo último con la última bobina que tiene. Obviamente pensando que le iba a dar ataque a Belzebue. Y pasa lo inevitable. Tesla no pudo soportar, Belzebue lo hizo. Y obviamente Tesla se fue con una sonrisa. Y termina el episodio. Así que pues, nada gente. Estos fueron los spoilers de la octava ronda. Obviamente me siento algo triste. Y no sé qué decir en estos momentos. Así que me despido. Chau, chau.